Másimo Follier es médico cirujano por la Universidad de Turín, con especialidad en ginecología y obstetricia por la Universidad de Verona. Investigador y experimentador en el campo de marcadores ginecológicos tumorales, cuenta con más de 100 publicaciones relacionadas a su área de especialidad, presentadas en congresos nacionales e internacionales. Se destaca su colaboración con los hospitales Matari y Catholic Hospital en Kenia y Kidane Meret en Etiopía. En el 2004 empezamos las campañas de gineco y de urología en el Hospital Altamirano en Chiapas. Toda la comunidad nos recibió y nos trató con gran disponibilidad y cortesía y nosotros nos sentimos como a casa. Así empezamos las campañas anuales desde 16 años, para la población indígena chapaneca que tiene mucha necesidad. Así nació el proyecto Programa Humanitario Italiano Misión Chiapas, dirigido a la superación del rezago quirúrgico, el cual contó con el especial apoyo de las hermanas del Hospital San Carlos, que facilitaron la labor con su entusiasmo, amabilidad y disponibilidad. Superando múltiples obstáculos, el doctor Massimo Foglia ha logrado realizar 16 campañas ginecológicas, más de mil operaciones quirúrgicas, partos asistidos y ha recaudado fondos para la compra de equipo quirúrgico, como autoclaves, respiradores y camas operativas. Massimo Foglia es un doctor excepcional, quien con su perseverancia ha demostrado que la solidaridad es un acto de ayuda que une fuerzas que luchan por un mismo objetivo en búsqueda de generar el verdadero cambio. México y Chiapas es un lugar maravilloso, con personas muy agradables, por lo que México es mi segunda casa. MÉXICO 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 Gracias por ver el video.